Todo está listo. Los expedicionarios de la Ruta Quetzal han salido así de emocionados del aeropuerto de Barajas rumbo a Colombia. Rodrigo de la Cuadra Salcedo, uno de los organizadores, nos explica el recorrido de este año. Regresamos a Colombia, que es un país que yo creo que va a ser especialmente bueno para los chavales. Va a ser una expedición muy completa. Vamos a recorrer el país desde Cali hasta el norte, hasta la costa del Caribe. Yo creo que la experiencia para los chavales va a ser extraordinaria. Y luego sobre todo el viaje de vuelta a España, que vamos a hacer con la Armada Española, con el Galicia, todo el Mediterráneo. Los 226 jóvenes de entre 15 y 17 años de 51 países que participan en esta 27 edición de la Ruta recorrerán durante 21 días parte del país andino. Comenzarán en Cali, capital del Valle del Cauca, y terminarán en Bogotá el 10 de julio, desde donde regresarán a España.